Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Legend of Motion. En esta oportunidad les quería traer un videito porque voy a empezar a hacer una estrategia cambiando un poquito las prioridades de las cosas que quiero subir y es que estoy empecinado en que quiero tener mi estatua en nivel 9 para, porque en la estatua en nivel 9, como podemos ver aquí, ya tenemos 1% de probabilidad de tener equipo triple S plus y la verdad es que cambia, he visto varios videos por ahí de gente sacando equipo triple S plus y la verdad es que cambia bastante las estadísticas, hay un salto ahí importante y quiero aprovechar eso para subir más el power y poder tener más oportunidades de avanzar más en la arena entre el servidor y todo eso, entonces me estoy planteando una estrategia quería compartirla con ustedes hay que tomar en cuenta que voy a ponerle mucho foco a ese tema y voy a medio abandonar entre comillas cosas, me refiero más que todo al tema de gastar diamantes al tema de almas por ejemplo que por cierto me toca la semana que viene evento y no tengo tanto, pero digamos que ya tengo mis 4 cosas entonces, ¿por qué le digo eso? porque yo normalmente me gastaba casi que todos los diamantes invocando aquí, ¿no? entonces, esta vez no no voy a gastar tanto enfocado en eso y el otro sitio donde yo normalmente les digo a ustedes que que se enfoquen para gastar diamantes es justamente aquí en la montura pero bueno, aquí ya estamos en un nivel que no, no, o sea imagínense, hacen falta 19 mil estamos a un mes tengo 4 semanas para acumular pero no voy a llegar ni cerca a esto y ni voy a tener los suficientes diamantes como para comprar y poder llegar a una estrella más de esto entonces tampoco va a ser una prioridad para mí ahorita entonces no les estoy diciendo que me voy a gastar todos los diamantes para el tema de de acá del conseguir frutas para la estatua pero sí voy a a dedicarle un poquito más de empeño y eso porque, fíjense, estamos a un millón trescientos mil más o menos para llegar a estatua nueve yo no sé si me va a dar tiempo de hacer esto porque estoy como a tres semanas más o menos de que vuelvo otra vez el evento de estatua pero bueno, voy a hacer el intento y les voy a mostrar cuál es la estrategia que voy a seguir para poder avanzar la mayor cantidad posible fíjense que apenas tenemos doscientas mil entonces cosas que primero les voy a mostrar como la estrategia y después de dónde conseguiste hacer poco de cosas entonces fíjense la estrategia debe hacer por supuesto esperar a tener treinta semillas de las más premium no me acuerdo cómo se llaman estas de las premium exacto treinta semillas de las premium y ciento veinte cositos de estos para para poder luego venir acá a la tienda de del parking y comprar el coso este para aumentar cincuenta por ciento lo que nos dan de cuando sembramos semillas recogemos cosechas que podemos comprar tres por semana entonces siempre siempre fíjense que yo aquí estoy en el límite siempre siempre propónganse gastar este este tema si por casualidad como por ejemplo yo ahorita porque yo medio abandoné esto y ahorita que estoy retomando esto están como como yo por ejemplo que les queda un ticket tenemos ufff ostias tenemos solo veinticinco semillas o sea nos faltan cinco bueno primero también de hacer todas las misiones para ver si hay algo por ahí por ejemplo yo no sé si por ejemplo aquí ahorita tengo no creo pero bueno vamos a mire si aquí hay una por ejemplo de la arena diaria entonces fíjense ya por ahí tenemos un un adicional entonces ya nos falta un poquito aunque ya yo esté así yo y bueno todavía me falta llegar a ciento veinte aquí yo me lo gastaría hoy para para no quedarme con un ticket ahí que no usé entonces que haría yo por ejemplo en este caso bueno de dónde podemos sacar semillas yo no estoy seguro si de aquí podemos sacar semillas premium pero bueno una les digo por supuesto hagan una vez al día esto que de aquí les dan semillas y hagan por supuesto todas las veces que sea posible esto puede ser vamos a ya déjame cambiarme aquí aunque ese yo creo que lo tengo estoy con la build de pvp porque he estado haciendo otra cosa así que vamos a cambiarnos entonces por ejemplo aquí vamos a meternos a hacer este coso que yo no me acuerdo si aquí en algún momento bueno debía haberle dado ahorita le doy barrer para no no fastidiarnos aquí viendo esto a ver fíjense de aquí sacamos tres semillas premium entonces esto hay que hacerlo siempre entonces vamos a volver a barrer aquí y aquí esta vez vamos a ver que sacamos barrer se quedó pegado miren tres semillitas más entonces fíjense ya ahí completamos completamos eso vamos a limpiar aquí entonces bueno aquí ya están viendo cosas que tenemos que hacer ¿no? a veces de aquí creo que nos dan también pero como que esta vez como que no entonces ya ya vimos como es la historia tienda ok de esta tienda todos los días recuerden esto lo vamos a hacer todos los días ¿qué se me hizo por aquí? creo que había una semillita ¿no? o se me perdió o ya la compré no me acuerdo a ver a ver a ver creo que creo que por aquí había una semillita bueno si consiguen una semilla mal parada por ahí cómprenla de esta tienda ok entonces ya por ahí vamos sacando cositas ¿no? entonces bueno vamos como ya tenemos aquí nuestras 30 y 80 entonces por ejemplo todos los días por supuesto comprar esta semilla este normalmente llegar hasta 5 ¿por qué le digo eso? porque ya 5 más va a costar 700 y así va y lo mismo acá todos los santos días comprar estas 5 semillas después bueno igual nos va costando un poquito más y les decía el tema de los diamantes porque yo estoy dispuesto por supuesto quiero maximizar en mi yo estoy dispuesto a gastar más entonces por ejemplo aquí estoy en 105 me faltan todavía 15 más para llegar a las 120 yo me los voy a comprar entonces ya yo puedo comprarme mi mi ticket de de la tienda de acelerar y recuerden necesitamos 30 semillas y 120 a este nivel ¿verdad? y 120 fertilizantes y hacer eso todo el tiempo entonces ¿qué hacemos con estas semillas que son las que se pueden comprar en las tiendas y todo eso por ahí? bueno gastarnos todos los días todo el fertilizante que tenemos acá entonces por ejemplo yo me voy a volar todo este fertilizante voy a recolectar voy a volver a plantar y así voy a hacer tratando de gastarme todo este fertilizante con todas las semillas que tenga por ahí y esto es todos los días gente todos los santos días fertilizamos bueno aquí no aquí se nos acabó la fiesta pero vamos a fertilizar recuerden que todos los días podemos refrescar vamos a fertilizar otra vez y recogemos y creo que me gasté unas de aquí por no estar pendiente plantamos otra vez y así bueno ya vieron como es la historia entonces esto todos los días gastarse todos estos fertilizantes preferiblemente con semillas de esta y de donde podemos sacar semillas de esta bueno ya vimos por supuesto vamos a hacer jefe gremio arenas todos los días lo más alto posible porque de ahí también vamos a sacar tickets por ejemplo ahorita que tenemos la tienda esta bueno para el momento que yo estoy grabando este video tenemos la tienda esta de la cosa esa cross server entonces miren aquí de una vez pum con los tickets esto me compro todas las semillas que están ahí por ejemplo aquí pero estos son más que todo premium pero igual ayuda ¿no? por ejemplo aquí en la parte de la arena todos los días nos van a dar algo y después al final cuando termine la temporada también nos dan semillas premium dependiendo de cómo quedemos bueno aquí de hecho vamos a ver aquí la parte de season reward y aquí está fíjense aquí nos dan más todavía pues esto es cuando termine la temporada ¿ok? entonces bueno llegar lo más alto posible y en la inter servidor también tenemos premiesitos fíjense dependiendo del nivel que estamos estas son premium pero bueno son súper importantes para usarlas para gastar con los tickets del buffo del 50% ¿dónde más podemos sacar cosillas por ahí? bueno fíjense aquí está otra cosa y esto es algo que tenemos que hacer todos los días en esta cosa de las misiones diarias fíjense aquí hay dos que nos dan aquí que esta es cuando hacemos la lámpara 25 veces y esta aquí está una cuando compartimos el juego una vez entonces de ahí sacamos cuatro semillas moraditas vamos a agarrar todo esto tum 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 otro sitio miren otro sitio que tenemos que hacer también todos los días y estar pendiente porque eso no está siempre disponible es la cosa esta de la visa al portal que yo no lo he hecho hoy por cierto pero la primera vez que lo hagamos nos dan también una semillita de esta entonces de ahí fíjense estamos raspando la olla como decimos en mi pueblo sacando semillas de todos lados ya después uy mira sacamos aquí buenísimo y bueno fíjense aquí más misiones por ejemplo ayuda a fertilizar 200 veces de aquí sacamos 10 semillas más y son cosas que podemos ir haciendo que nos van a ir ayudando a buscar más semillas creo que creo que por ahí eso era todo lo que yo había bueno hay que estar pendiente por ejemplo en estos eventos yo no sé si por ejemplo ahorita no tenemos eventos así está el evento de pesca pero yo creo que aquí no hay nada que se pueda buscar que tenga que ver con con las semillitas me parece para los que son pay to win bueno ahí o le meten algo de dinero luego hay una tarjeta de privilegio que está por aquí que es la dónde está la harvesting ya se me pasó esta joyful farming que que te da tres semillitas diarias te da 50% más de semilla cuando robas puedes robar hasta dos campos simultáneamente y bueno te da diamantes que te ayudan a comprar semillas y cosas de esas esto vale cinco dólares mensuales así que se puede hacer y creo que hay un battle pass también de semillas pero creo que ya yo lo lo gasté que se puede comprar una sola vez eso es ya para la gente que gasta plata entonces nos devolvemos aquí y definitivamente bueno como ya vimos ayudar a un amigo a sembrar hacer esto todos los santos días verdad entonces esto nos va a ayudar también a agarrar puntos por allá y obtener más semillas ok que más que más y por supuesto robar semillas de hecho vamos a robarle aquí a nuestro amigo recuerden ahorita yo puedo robar solo una vez pero si tuviera el pase pudiera robar dos veces entonces esto también es importante que lo vayamos haciendo porque de aquí también vamos a ir sacando semillas entonces aquí por ejemplo yo todavía sigo teniendo semillas de entonces voy a fertilizar y creo que ya se me acabó la fiesta de fertilizar con esto entonces fíjense ahí ya voy a voy a colectar todo y fíjense que todavía tengo 16 semillas de esta ya me quedé sin fertilizante tengo que esperar que se reponga pero bueno así básicamente es lo que la técnica que estamos usando entonces porque les decía porque por ejemplo yo aquí voy a seguir comprando más semillas entonces claro me estoy gastando diamantes donde a lo mejor normalmente no debería aquí ya la cosa se complica porque fíjense que ya vale demasiado esto ya es mucho pero ahorita ahorita voy a tener que comprarla porque me quedé sin gasté por ahí sin querer una entonces yo que voy a hacer ahorita no lo voy a hacer ahorita para no fastidiar a ustedes pero cuando se me acabe esto voy a me voy a comprar aquí la ficha esta de de semillas y voy a volver a hacer acá todo el proceso de bueno fertilizar con esto y gastarme las 30 semillas de esta entonces recuerden el truco ya vieron de donde sacar las semillas hagan eso todos los días jefe gremio pez globo cabezón llegar lo más alto posible en la arena la arena inter servidor o sea todas esas cosas todos los días comprar en la tienda de gremio este si tenemos la cosa esta de confrontación transfronteriza comprar aquí también que en todos esos lados nos van a dar semillas de estas entonces comprar aquí por lo menos hasta llegar a o sea cinco veces esto cinco veces esto y entonces todos los días con las semillas estas gastar todo el fertilizante free que nos dan este normalito y cada 30 de estas 120 de estas entonces comprar los tickets de la tienda y gastárselo este y bueno si les queda como por ejemplo yo en este caso que quedaron cerca de y hoy es el último día en el que estoy grabando este video entonces gastarse todo esto gastar diamantes para comprar fertilizantes y poder llegar a gastarse los tres tickets es importante gastarnos esos tres tickets como sea y es importante también robar como loco todos los días porque es la única forma que vamos a poder llevar esto a buen pie y por supuesto bueno tener esto subido lo máximo que se pueda cada vez que tengan la oportunidad de subir el nivel de algo de esto hay que hay que subirlo entonces esa va a ser mi meta yo no sé si yo voy a poder llegar a las mil un millón doscientos trescientos mil que están acá es como bastante pero bueno vamos a hacer el esfuerzo este yo por ejemplo voy a ver si puedo comprar tengo 19 dólares ahí todavía vamos a ver si podemos comprar la tarjeta esta que no es así como que que bruto la mejor tarjeta de privilegios del planeta pero bueno en algo seguramente nos va a ayudar vale cinco dólares así la vamos a comprar entonces fíjense aquí por lo menos nos está dando diamantes nos dieron semillas de estas y por lo menos ahorita que estamos haciendo el esfuerzo de tratar de llegar lo más rápido posible a ese triple S entonces puede que valga la pena gastarse aquí un poquito de bueno aquí como compramos algo nos dieron nos dieron algo ahí extra entonces bueno chiquillos básicamente esa era la que les quería traer en este video después por ahí les mostraré el resultado de esto cuando venga el próximo evento de de oración de impulso de oración a ver cómo quedé al final después de todo esto espero que este video les sea de ayuda si es así por favor denle like suscríbanse al canal y nos vemos en un próximo video bye bye chau 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 ¡Gracias!